Este video es de Truppy. Este video es de Truppy. Dando caña a la gente que nos engaña, siempre así que atiende. A este par de insis que no te mienten, ustedes solo contemplen. Todo ocurrió cuando menos nos quedaba, somos voces en cabeza. Nos presento como el límite de toda cordura. Curtidos en la tierra no somos de ningún barrio. Vechas de villas cubiertas del barro. Aparecemos en tus pesadillas, el mundo hardcore. Estrella tu cabeza contra el aire, por ejemplo. Somos la vitilla del puto concierto, rezamos al dios del hardcore. Guárdate tus lecciones de una vida dedicada al trabajo para morirte de asco. No gracias, prefiero seguir con lo mío y sonreírte enseñando todo a los putos dientes. Incluso sin fracasos seguiré haciéndolo guapo. Haciéndolo guapo, entro a todo trapo. Llego y te mato, pero esto no es un asesinato. Es una enfermedad que a ti te entrará por el oído. Se te infla la yugular. El caracol te reventará. Así que ten cuidado, escóndete ya. Que yo destapo mi locura y el mundo va a estallar. Pero basta ya de tanto intruso. Uso mi lenguaje y te dejo confuso. Yo y este cabrón que su semilla también puso. Por un mundo mejor, por hacer más cargón. Por entrar y conquistar tu habitación para darte otra lección. Caímos del cielo como meteoritos. Brindo por el fracaso de España y del mundo con doble malta. Los locos de ancho no siguen modas. No me vestiré de príncipe para liarme con golfas. Somos lo que ves, ocultamos dentro un asesino psicopata. Libres de ataduras, modales y falsas caras. Dezma a mí la licencia de matar y habrá puestos de trabajo para todos los que lo quieran en una semana. Arreglaría la economía de una patada. Mi sueño siempre fue ir por la calle con un taparrabos y un lanzallamas. No te sorprendas, todos tenemos este tipo de deseo. Mi tridote no se los guarda. Señoras y señores, llegamos al final. Aunque esto nunca se acabará. No nos para ni una lápida, rato de ultratumba. Así que destapa tu locura y únete al clan. De estos dos forajidos que te perseguirán. Los asesinos de espolio no te permiten fallar. Vigila tu espalda en todo momento. Si no te verás envuelto en cemento. Ven acércate y toma asiento. Primera fila para sentir el fuego de nuestro aliento. Atento, el terremoto se derrumba en teatros. A tomar por culo de elementos somos los cuatro. A bidoneo para escuchar y estar el pato. Lavao. Lavao. Arrancha producciones.